Lísticas principales tenemos tres. La principal es un presupuesto SIF se conforma de todos los rubros que se espera incurrir en un periodo. Esto es muy importante ya que no se espera incurrir en pérdidas para la empresa. También involucra materiales indirectos e insumos. Esto también es de suma importancia ya que es muy importante que se diferencie entre los materiales indirectos e insumos. Para de esa manera poder realizar un buen presupuesto del SIF. Suelen ser complementarios pero indispensables ya que sin ellos no se puede concluir adecuadamente un producto. En la clasificación tenemos tres. Se clasifican en SIF fijos, variables, semivariables y semifijos. Los fijos son cuyo valor consumido no depende del volumen de producción alcanzados. Es decir, que se consume constantemente independientemente de la producción lograda. Es decir, los SIF fijos no se pueden cambiar por mucho que el volumen de producción haya variado. Como ejemplo tenemos la depreciación. Que en este caso incluyen todas las maquinarias que se van a usar para el proceso productivo. Los SIF variables son aquellos donde su valor consumido depende del volumen de producción alcanzado. Es decir, si no hay producción no hay costos variables. Si aumenta la producción aumenta el costo variable y de manera viceversa. Como ejemplo tenemos todos los servicios básicos. Pero podemos enfocarnos en uno que es la luz o la energía eléctrica. La misma que varía dependiendo del volumen de producción. Si el volumen de producción se incrementa, entonces el consumo de la luz eléctrica también se incrementará. Debido a que se consumirá en mayor cantidad las maquinarias y muchas de las maquinarias usan energía eléctrica. Los SIF semifijos y semivariables. Son costos cuyo valor consumido tiene una parte fija que no depende del volumen de producción. Esos son los costos variables. O sea que tienen un comportamiento mixto. En este caso tenemos los combustibles como ejemplo. Los mismos que pueden ser semifijos o semivariables. Estos también dependen del volumen de la producción. Ya que si existe mayor producción se consumirá mayor combustible. Ya sea en la maquinaria o también en el transporte en el cual se envía los productos finales. También tenemos los parámetros para la creación de un presupuesto SIF en los cuales se incluyen cuatro. El primero son tener en cuenta los datos de los últimos periodos anteriores. Esto es muy importante ya que mediante ello podemos tener como base la presupuestación anterior de los SIF. También si el presupuesto fue adecuado o se incurrió en pérdidas o si tuviéramos que incrementar los valores de los SIF. También debemos tomar en cuenta los presupuestos de venta, producción y mano de obra. Es de suma importancia ya que el presupuesto SIF se encuentra relacionado con todos los SIF que se mencionaron anteriormente. Si estos SIF aún no se han presupuestado, tanto el presupuesto de ventas, producción y mano de obra, no se podrá proseguir con el presupuesto del SIF. También la proyección de lo que queremos para el próximo año. Con ello podemos tener en cuenta cuánto vamos a invertir en los SIF dependiendo de la proyección que queremos para el próximo año o para el periodo en el que estemos presupuestando. La situación económica del país y del mundo. También es muy importante ya que se involucra en toda la sociedad. Si el país tuviera una economía mala, entonces tendríamos que tener en cuenta el poder adquisitivo de toda la sociedad. También los precios variarían ya que deberían estar al alcance de la sociedad. A continuación les vamos a explicar paso a paso cómo se debe realizar una presupuestación del SIF con un caso hipotético. Dentro del ejemplo que nosotros hemos utilizado para realizar el presupuesto de costos indirectos de fabricación, tenemos sobre la empresa agroindustrial Alba Works dedicada a la producción de arroz precocido. Claramente aquí en estos cuadros se puede evidenciar lo que corresponde a los costos fijos y variables, el presupuesto de mano de obra directa y el presupuesto de consumo y mano de obra directa. También tenemos lo que corresponde a los SIF fijos, los cuales son correspondientes los seguros, la depreciación, los impuestos, el supervisor, el control de calidad y el mantenimiento de maquinaria. Dentro de los SIF variables tenemos lo correspondiente a los materiales e insumos claramente identificados. Dentro de los materiales tenemos lo correspondiente a los sacos, etiqueta, hilo, que se utiliza en el proceso productivo. Los nombres de los insumos variables tenemos correspondiente al teléfono, agua, lubricantes y combustibles, insumos de limpieza, energía eléctrica, internet, cada uno con su unidad de medida, unidad promedio y sus costos totales. Que estos valores serán utilizados para realizar el presupuesto. Además, de acuerdo con nuestro ejemplo, una vez identificado claramente los SIF variables y los SIF fijos, se debe tomar en cuenta como primer punto para realizar este tipo de presupuesto, lo que corresponde a cuánto se espera producir durante el tiempo estipulado. En este caso, de un año. Y tenemos que esta empresa espera producir 37,750 quitales de arroz al año. Posterior a ello, debemos primero determinar también lo que corresponde a la base de presupuestación. En este caso, nosotros tenemos lo correspondiente a las horas de mano de obra directa, que es muy factible ya que se obtuvo este valor anteriormente. También se toma en cuenta que al determinar la base de presupuestación, las empresas que son altamente automatizadas utilizan lo correspondiente a las horas máquina. Tenemos como segundo paso, que es determinar el nivel de operación presupuestada. Es decir, que aquí generalmente se utilizan las horas de mano de obra directa que fueron encontradas en el presupuesto de consumo y mano de obra directa. Es decir, cuánto está destinando cada departamento a la hora de producir durante cada trimestre. Este valor básicamente se obtiene multiplicando la producción durante el primer trimestre, que es de 500, por el tiempo unitario que se emplea en la producción. Y así sucesivamente con cada nivel de producción durante el año. Todos estos valores son pasados a este cuadro y una vez pasados todos esos valores, procedemos a realizar la suma de los distintos departamentos en cada trimestre. Y al final se obtiene lo que corresponde al total de las horas de mano de obra directa estipulados en un año. Es decir, que en este caso, este valor va a ser lo que corresponde a la base de presupuestación, que no es más que un criterio o unidad que sirve para unificar producciones. Posterior a ello tenemos lo que es determinar la fórmula presupuestal general, que básicamente se forma separando y tabulando lo correspondiente a los costos fijos y variables en el periodo estipulado. Una vez de haber separado y tabulado estos valores, se procede a calcular la correspondiente suma de los costos fijos y variables para poder encontrar el SID del nivel de operación presupuestal. Este se toma en base a lo que corresponde a la fórmula presupuestal general, es decir, el valor del SID fijo que corresponde a 162.097.50 más la multiplicación de la tasa variable de 11.750 por la base de presupuestación, que en este caso es 181.577.50, nos va a arrojar lo que corresponde al valor que se presupuesta para el uso de ese año. Además, también se puede calcular lo que corresponde a la tasa de presupuestación, que no sirve básicamente para determinar el valor que se espera consumir del SID por cada unidad fabricada. Este valor, al calcularlo, nos arroja como 11.750.89. Posterior a ello, tenemos el cuadro correspondiente a la producción de arroz, el total de horas y la tasa estándar. Esto nos sirve únicamente para poder saber cuánto consume del SID por cada unidad fabricada. En este caso, cogemos lo que corresponde al total de horas de acuerdo a la base de presupuestación y la tasa estándar encontrada en este punto. Posterior a ello, multiplicamos lo que corresponde al total de horas con la tasa estándar, que también suele ser llamada tasa predeterminada o tasa de distribución. Lo mismo se aplica para cada trimestre para al final obtener lo que corresponde a la suma total. Es decir, que este valor ya no sirve es para comparar si lo que en un principio se presupuesto, al final se utilizó, se lo gastó en el mismo valor monetario. En conclusión, nosotros como grupo hemos establecido que al realizar este tipo de presupuesto, se plantea la pregunta de por qué se utiliza una tasa predeterminada o una base de presupuestación. La respuesta es porque cuando alguien nos pide un presupuesto de algún trabajo, es fácil determinar los costos reales de materiales directos y de mano de obra directa, porque se pueden identificar claramente con una orden de trabajo o un departamento específico. Sin embargo, cuando hablamos de SID como no los podemos identificar plenamente y además no se presentan de manera uniforme durante un periodo, entonces empleamos la tasa estimada o predeterminada. Un claro ejemplo de esto es cuando se quiere producir zapatos, se puede conocer fácilmente cuánta piel y suela requerirá, pero también se puede conocer lo que corresponde al sueldo que se le paga a los obreros, pero no es fácil conocer cuánta energía eléctrica, pegamento o hilo necesita cada par de zapatos, por lo que este presupuesto tiene limitaciones acerca de identificar fácilmente con el producto y también conocer los SID incurridos al final de cada mes. Gracias.